Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en el gimnasio del Hotel Araiza y vamos a comenzar con una rutina de espalda. Ok, primero lo que vamos a comenzar va a ser jalón en polea abierto. Vamos a hacer tres diferentes maneras de usar el jalón en polea, ya sea abierto, cerrado y tras nuca. Vamos a tomarla a la altura más abierta de los hombros y vamos a bajar un segundo. Es importante recordar que hay que hacer un poquito para atrás la espalda y subimos. Nos estiramos y volvemos a bajar. Sostenemos un segundo y otra vez nuevamente subimos y bajamos lentamente, sin hacer ejercicio rápido. Ahora vamos a hacer jalón en polea cerrado. Vamos a tomarlo de esta manera. Va a ser más cerrado, brazos más o menos juntos. Igual manera vamos a bajar y sostener un segundo. Los hacemos para atrás y al momento de subir estiramos por completo. Bajamos, sostenemos un segundo y estiramos por completo. Ok, el último va a ser jalón en polea tras nuca. Vamos a tomarlo más abierto. Vamos también a esperar un segundo. Vamos a meter nuestra cabeza y hacia abajo. Un segundo, subimos y estiramos por completo. Bajamos lentamente, sostenemos un segundo y estiramos por completo. Vamos a hacer cuatro series de 20 repeticiones, 15 repeticiones, 12 repeticiones y nuevamente 12 repeticiones. Así sucesivamente vamos a irnos una por una. Y recuerda que cada repetición, en cada serie, vamos a ir incrementando nuestro peso para que sea más efectivo. Muchísimas gracias al Hotel Araiza por prestarnos las instalaciones del gimnasio. Y bueno, pues espero que les haya servido y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!